Por aquí pasó volando Y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento le deshojaba como blanca maravilla Y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar Orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se está bañando Y el techador por su casa pasando Y la decía ¡Dora María! Ni te echo tu casa, ni te echo la jena Ni te echo tu casa, ni te echo la jena Ni te echo la casa de María Chuchena Papacito ¿Dónde andas mi vida? Acá estoy mija Ese es tu abuelo Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Azucena o Amapola, oh maravilla del mar, para cuando tú estés sola tengas con quien platicar Azucena o Amapola, oh maravilla del mar, para cuando tú estés sola tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar, orillas del río muy juntito al mar María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y la le hacía ¡Nora María! Ni techo tu casa, ni techo la jena, ni techo tu casa, ni techo la jena, ni techo la casa de María Chuchena Bajo el manto azul del claro cielo, alba y vente el ritmo de las olas Va mi botecito en raudo vuelo, ven que yo te espero mi dulce amor Ay, en mi botecito, tan lindo, tan chiquito Nos iremos a pasear, mi china, con las olas hasta fe de pena Ay, si es que se pudiera ir lejos yo me fuera A una isla dulce amor, sin más testigos que tú y yo Solo cantaremos bien solitos la canción del botecito en recuerdo de nuestro amor ¡Gracias! 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 Nunca me he subido en un barquito Solo sé que hay grandes y chiquitos Pero si un amigo me invitara, alba y vente el ritmo así cantara Ay, en mi botecito, tan lindo, tan chiquito Nos iremos a pasear, mi china, con las olas hasta fe de pena Ay, si es que se pudiera ir lejos yo me fuera A una isla dulce amor, sin más testigos que tú y yo Solo cantaremos bien solitos la canción del botecito en recuerdo de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!